Con el anuncio de la reapertura de los parques nacionales dado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación el pasado 11 de mayo, el Área de Conservación Osa y la Administración del Parque Nacional Corcovado informan que están realizando los esfuerzos necesarios para reabrir a la mayor brevedad posible los diferentes centros operativos para la atención de visitantes. Por esa razón, este lunes 18 de mayo no se realizó la apertura de esta área protegida como se había anunciado por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía la semana anterior. Precisan que están trabajando en los protocolos que serán presentados a la autoridad sanitaria, siendo que cuando se obtenga su aprobación se podrá anunciar la fecha en que será posible recibir visitantes. Además, se está trabajando en las mejoras en la infraestructura para cumplir en forma responsable con las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, tanto para los visitantes como para los funcionarios de esta área protegida. En los próximos días se estarán informando sobre los avances del proceso de reapertura. Tan pronto se cuente con el aval del Ministerio de Salud. Para ello, se tendrá una comunicación para la fecha exacta en que estarán reabriendo la visitación, incluyendo los horarios de visita que se van a establecer, las actividades que se van a autorizar y los centros de visitación que se van a habilitar en el Parque Nacional. En Corcovado hacen un llamado a la comprensión y apoyo que han recibido en este esfuerzo por lograr que la reapertura de la visitación se dé de una forma segura y responsable para los visitantes, los guías, las comunidades vecinas y los funcionarios que laboran aquí.